Edwin, Edwin, bien Edwin, el cerebro de Edwin y el cerebro de Mary Pitt, vamos a hablar de los cerebros, bien, el cerebro de Edwin, por decir un ejemplo de hombre, quiero decir, Edwin tiene un cerebro como cualquier típico hombre, está dividido en cajitas, igual que el de él. El cerebro de Edwin tiene una cajita aquí que dice carros, otra cajita aquí que dice deportes, aquí atrás, muy escondida, tiene uno que dice escuelas, o sea, los grados académicos me refiero, está muy escondida esa, otra cajita que dice mujeres y otras cajitas que dicen sexo, 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 sexo. Por donde quiera que lo cojas, dice sexo, pero bueno, el punto es ese, si Mary Pitt fuese a hablar con él, tiene que de alguna manera sacar muy, muy, con mucha cautela, una de las cajitas, por la cajita que ella quiera hablar o del tema que ella quiera hablar, por ejemplo, si ella quiere hablar del niño, de yo, yo, por ejemplo, con Edwin, ella saca la cajita que dice niños, pero ustedes recuerdan el juego Operation, Operation. Si ustedes tocan los ladros de lo perito que habla, hace un cortocircuito, eso mismo, se le prende la nariz o se le prende lo que tenga apagado. Mary Pitt quiere hablar de niños, saca la cajita con su cuidado y habla de niños. Mary Pitt le dice, por ejemplo, Edwin, necesito por favor que hoy me recojas a yo, yo voy a la escuela, sale a las 12 de mediodía porque es el día que los maestros se reúnen, pero independientemente quiero también que vayas al banco y me hagas un giro porque tengo que enviarle a mi familia en Puerto Rico un dinerito. Este dinerito lo quieren para pagar un pago de un carro, que independientemente el carro también está de verdad bien devaluado, pero ellos tienen que hacer. Ya, cuando cambió de tema y el cabrón se perdió. Él no tiene la menor idea de lo del giro, él no sabe de lo del carro, de la familia, y él se quedó en el niño. Es más, hasta se le olvidó a la hora que salía el muchachito. Él se acuerda que tengo que ir a la escuela a buscarlo. Entonces terminas ese tema, lo vuelves y lo colocas de una forma muy cautelosa porque igual si lo distorsionan...